Con el objetivo de fomentar las actividades culturales y tradiciones de nuestro país, el Gobierno Municipal de Tepeji del Río, que encabeza Fernando Miranda Torres, preparó diversas actividades para este fin de semana, en el que se celebra el México el Día de Muertos, ofreciendo atractivos a los miles de visitantes que acuden a estas fechas en el municipio. Conservando el respeto a las tradiciones, se llevó a cabo este viernes 31 una muestra de altares de muertos en el Jardín Municipal, iniciando el montaje de los mismos a las 12 del día y a las 16 horas la clausura del Congreso Internacional de Arqueología. El 1 de noviembre se presentará el Grupo Paté de Foix, el cual está nominado al Grammy Latino por la Mejor Canción de Música Alternativa, iniciando la actividad en punto de las 7 de la tarde en el Jardín Municipal. Para cerrar el fin de semana del domingo 2 de noviembre, de igual forma en el centro de la ciudad, a las 7.30 de la tarde, se realizará el concurso de Catrinas y Catrines, así como de Calaveras Literarias y la presentación de grupos locales. Paralelamente a estas actividades, y durante esta semana y hasta el 3 de noviembre, se podrá visitar en el Centro Cultural de Tepeji la exposición Vida después de la Vida, de la artista plástica que responde al seudónimo de Cadico, compuesta por 34 esculturas en técnica Atresú.